Hola amigos de Sagitario, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar una lectura para Sagitario donde el tiempo lo vas a colocar tú. Desde el minuto que veas esta lectura, desde ahí en adelante corre todo lo que salga acá, todo lo que nos digan los guías espirituales, tú vas acomodando los tiempos. Comenzamos entonces tu lectura Sagitario. Le vamos a pedir a Dios, a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros por ti. Vamos a ver tu consciente e inconsciente. Vamos a ver qué energías traes, qué energías se están formando, qué energías se están alineando a tu favor o lo que debas cambiar o algo por el estilo. Veremos tu consciente e inconsciente. Y también esta semana vamos a utilizar el curso de milagros para saber qué mensaje espiritual tiene Dios para ti. Vamos a sacar tres cartitas. Al final vamos a sacar tu ángel de la abundancia y tu decreto en positivo. Tus dos primeras cartas. ¡Wow, Sagitario! La carta de los enamorados y la carta de más allá de la ilusión. Definitivamente las personas que están sin pareja van a encontrar ese hombre o esa mujer que tanto esperan. Van a encontrar su otra alma. ¿Por qué la otra alma? Porque más allá de la ilusión habla de tu voz interior, de tu alma. Tu alma se conecta contigo muy pronto dentro de estos días. Me marcan días como el día jueves. Día domingo, relajo total, donde vas a escuchar con más intensidad y con más fuerza la voz de tu alma. Y el día martes, cualquier día de la semana, dentro de abril o como máximo tres meses más, vas a estar en este proceso de escuchar la voz de tu alma. Te van a estar guiando para que encuentres o para que llegues, mejor dicho, para que te encuentres. Esa es la palabra. Te vas a encontrar con el amor de tu vida, con tu otra alma. Se encuentran de una forma como amor a primera vista en un lugar donde lo menos que esperabas era toparte con alguien con la cual o con el cual ibas a iniciar una vida amorosa. Pero ¿sabes por qué llega este hermoso regalo a tu vida, Sagitario? Porque tú alcanzaste el amor verdadero hacia ti mismo. Porque te diste cuenta que primero tenías que llamarte a ti mismo para poder conectar con la persona indicada, con el amor de tu vida. Entonces esta carta muestra de que definitivamente, Sagitario, vas a estar conectado y conectada con la persona indicada. La voz de tu alma se va a estar contactando contigo y te va a entregar mensajes de paz, calma y también me hablan de una angustia. Que algunas personas de Sagitario están ahí atrapados en una angustia. No sé si es porque tú no has dicho una verdad y te estás callando algo o simplemente por terceras personas estás sintiendo alguna presión. Alguien te está mortificando a través de llamadas de teléfono, te está chantajeando o algo así. Ahí vas a tener que solucionar pronto ese problema, hablar con las personas que realmente necesiten esa verdad. Pide mucha protección a algún arcángel, a Dios si estás pasando ese momento, pero de que está destinado, de que vas a estar con la persona indicada, está destinado, está ya hecho. Ahora bien, si tú ya estás en pareja y estás casada, lo que viene es una renovación de ese amor que en algún minuto quizás tuvo un quiebre o que en algún minuto hubo algo como un distanciamiento, también se ve que van a renovar sus votos de amor, por así decirlo. Van a volver a conectar el uno con el otro. Se reencuentran, dice el día espiritual. Tu mensaje espiritual dice, tú tienes derecho a todo el universo, a la paz perfecta, a la completa absolución de todas las consecuencias del pecado y a la vida eterna, gozosa y completa desde cualquier punto de vista, tal como la voluntad de Dios dispuso que su santo hijo la tuviese. Qué hermoso mensaje espiritual para Sagitario. Continuamos con dos cartas, el día de espada y la carta de la curación. Definitivamente hay personas de Sagitario que cierran ya, esto es muy pronto. Me marca el día miércoles, jueves y lunes, marca tres días. Estos tres días van a sentir las personas de Sagitario que están en un proceso doloroso, pero en el término de ese proceso doloroso, que ya tocaste fondo, hay un cierre de ciclo. Ese cierre de ciclo trae esta curación. Es tu alma, es tu cuerpo, es tu cuerpo, no sé si es etérico o etéreo, etérico parece que es, el que está dentro de nosotros. Entonces tenemos el cuerpo material, que es este, el tangible, el cuerpo etérico y el alma, si no mal recuerdo. Entonces es aquel, tu alma, la que está ahí adentro de ti, la que va a recibir esta sanidad, porque es tu alma la que sufrió. Tu cuerpo físico también tuvo repercusiones, pero el que más sufrió el todo fue tu alma. Ella recibe una curación, es instantáneo. A medida que se cierra este ciclo doloroso, a la vez y rápidamente recibes esta sanidad. Es una sanidad que son guías y personas espirituales muy elevadas a Sagitario los que te van a entregar esta sanidad. No es una persona de este plano. ¿Qué debes hacer? Debes encomendarte personalmente si tú estás viviendo esta situación dolorosa, que puede ser por maltrato físico, maltrato verbal, por un quiebre amoroso y estás finalizando o te estás divorciando. Todo lo que sea dolor, que por ejemplo hayas sufrido un maltrato físico, mental, mucho más grave como una violación, por ejemplo. Todo aquello que hayas sufrido fuertemente y que hayan abusado de ti en todo ámbito, no tan solo en una cosa, sino que en todo ámbito. Entonces que te hayan pasado a llevar, que te hayan mentido, que te hayan lesionado. Porque estas lesiones, estas heridas no las provocaste tú. Estas espadas tú no te las enterraste en el cuerpo. Hablo literalmente. Sino que hubo personas que lamentablemente hicieron todo este daño hacia Sagitario y ahora estás en un proceso de sanidad. Ahora bien, no todos los Sagitarios quieren esta sanidad porque hay Sagitarios que lamentablemente se acostumbraron al dolor y no quieren salir desde ahí. ¿Y qué ocurre con eso? Cuando están en un estado inconsciente, por más que alguien los quiera ayudar o tu propio ángel guardián, tu ángel guardián guarda respeto si tú no quieres ayuda. Entonces por eso muchas veces la gente dice, Dios no me ha ayudado, yo le he pedido, pero no tengo respuesta. Y es porque tú no quieres escuchar la verdad. Entonces puede que sea que la verdad es que debas alejarte definitivamente de ciertas personas que para ti son importantes, pero no te estás dando cuenta que te hacen daño. Entonces ahí vas a tener que hacer un análisis profundo. ¿Quiénes son las personas que te están causando estas espadas en tu cuerpo como sale en la carta? que obviamente es algo literal, pero te están provocando dolor. Lo bueno es que viene una curación. Tú decides si la quieres o no. La siguiente carta espiritual dice, la voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la alineación importante? No sé si se verá porque con el brillo, ahí está. Entonces en el fondo está todo alineado para que... ¿Qué te están diciendo los guías espirituales? Que escuches. Si estás viviendo una etapa dolorosa, concentrados en estas dos cartas que salieron recién, lamentablemente tenemos de dulce y de gras. Hay personas de sagitario que están realmente viviendo una etapa muy bella de amor. Van a encontrar el amor verdadero y otros sagitarios que están cerrando un ciclo. Pero lo más importante que ese ciclo que se cierra de dolor, la bendición más grande que pueden recibir es la curación. ¿Sabes por qué? Porque si tú quieres iniciar una nueva relación de pareja el día de mañana, vas a estar completamente curado, sanado y vas a iniciar una relación nueva. No una relación con las toxicidades que venías trayendo de la relación anterior. No las vas a implementar en la nueva relación de pareja y eso te da a entender que ya no vas a repetir la misma historia. Tenemos la carta del carro y la carta del renacer. Hermoso. El renacer a un estado mental. Cuando el camello aparece es cuando estamos perdidos en los recuerdos pasados, cuando seguimos sufriendo. Entonces en el fondo tu mente en algún minuto te arrastró por mucho tiempo a los recuerdos del pasado, a los recuerdos dolorosos y eso marcó un antes y un después en tu vida. Estuviste mucho tiempo como el camello. Prácticamente deambulando por el desierto, sin recibir ayuda. Veo un vacío total que nadie te ayudó en ese proceso doloroso, en ese proceso de recordar el daño que sufriste hace años atrás. Luego pasas de un estado del camello a un estado mental que es el león, donde ya tú ruges, donde ya tú estás sacando la voz, donde tú ya empiezas a gritar. Cuando ya tú te empiezas a dar cuenta que no, que le estás poniendo un alto a la persona que te está haciendo daño, que ya no lo dejas entrar a tu vida para que haga lo que él o ella quiera contigo. Entonces ahí tú ya empiezas a hacer un estado consciente de lo que estás viviendo y empiezas a poner un tanto de orden y terminas como el niño. El niño es un niño inocente que solamente deja que las cosas pasen y tú sigues fluyendo y tú sigues tocando ese instrumento, tú sigues cantando, tú sigues danzando, tú sigues hacia tu meta, tú sigues trabajando por aquello. Entonces en el fondo la finalización de este estado mental al llegar al estado de niño es que sigas siendo inocente, que sigas que todo tome su marcha, que todo siga su curso, pero ya vas a estar en un estado totalmente, de cierta manera es un niño sabio, para mi gusto, porque ya pasaste por el estado peor de la mente, que es el camello, luego te diste cuenta como el león y de ahí sacaste las fuerzas para convertirte en ese niño. Y eso, lo que acabo de decir, todo este estado mental, que es una secuencia de situaciones mentales, te lleva a un éxito rotundo, pero con mucho movimiento. ¿Qué te dice la carta del carro? Que no te quedes situado en el mismo lugar, que muevas las aguas, que saques, que limpies, que salgas desde ahí. Desde ese estado de putrefacción tienes que salir, en caso que estés viviendo situaciones de caos, de tormentos mentales, etcétera, tienes que salir de ahí, tienes que tomar las riendas de tu vida y moverte. Sal de donde estás para que puedas ser exitoso. Hay un triunfo de por medio, pero debes moverte. Hay más de una opción. Hay más de una salida. Si en este minuto estás bloqueado o bloqueada, déjame decirte que tienes más de una opción para salir de ese estado que te mantiene un tanto atrapado, pero es en tu mente. Y tu mente, si no la sabes controlar con pensamientos positivos, lamentablemente te llenas de carga energética negativa y más te bloqueas. Así es que júntate con personas que realmente te aporten, que no sean personas que a todos te digan que sí. Esas personas no sirven porque en el fondo no te están diciendo la verdad y por ende no te están ayudando. Las personas que realmente te quieren te van a decir, mira, estás situado en un lugar que te estás haciendo daño, mejor toma esta decisión para que tengas este resultado, pero que te hablen las cosas como realmente son. Tu mensaje espiritual. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Si tú estás siendo juzgado constantemente, de igual forma te estás agotando. Ahora, si eres tú quien está juzgando a los demás, por ende también vas a estar con esta fatiga y este cansancio y eso hace que sea intolerable. Vamos a sacar tu ángel de la abundancia Sagitario. Vamos a ver qué ángel te quiere dar un mensaje. Es el ángel de los ahorros. Dice, cuando ahorras sistemáticamente para el futuro, lo estás protegiendo. Le haces un gran favor a tu futuro. Yo al ahorrar dinero con regularidad. Forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras te centras en tu propósito vital. O sea, mientras estás concentrado y trabajando por tu propósito vital, ve ahorrando porque lo más probable, Sagitario, tengas que tomar decisiones y vas a necesitar un dinero para hacer estos movimientos. Tu decreto en positivo. Mantenga una gozosa relación sentimental con una persona que me ama verdaderamente, estés o no estés en pareja. Y sobre todo, si estás viviendo una relación tóxica, decreta esto. Decreta esto para que eleves tu amor propio y también para que llegue la persona indicada y no te vuelva a hacer daño. Mi pareja es el amor de mi vida. Nos adoramos mutuamente. Ese es tu decreto en positivo, Sagitario. Espero que esta lectura haya sido reveladora para ti y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.